Tenemos con nosotros a Fernando Rodney. Estamos aquí en el dog out del equipo de Arizona, en la visita de los Diamondbacks a Miami para una serie de cuatro. Vamos a empezar el tercer partido. Fernando, un equipo que el año pasado había muchas expectativas, pero el año pasado falló el equipo totalmente. Este año tienen nueva gente, nuevas caras, nuevos features. Pareciera que todo está seguido poco a poco engranando y en este momento el equipo está en el primer lugar. Cuéntanos cómo ha sido esta temporada para los Diamondbacks. Bueno, según lo que tocaba decir, los Diamondbacks el año pasado contaban con la rotación abridora, que fue lo que falló. Pero el equipo como equipo se mantuvo siempre bateando, pero siempre les faltó lo que es picheo. Yo creo que este año la diferencia ha sido la rotación abridora que han ido respondiendo. O sea, creen que han tenido mejor inicio que el año pasado. El Colby, ahí tenemos a Rey, que ha hecho tremendo trabajo. El golpen un poquito mejor que el año pasado. Y la ofensiva, yo creo que siempre han tenido buena ofensiva. Sí, el año pasado creo que hubo lesiones claves, sobre todo a AJ Pollock empezando la temporada, también a David Peralta. Pero este año pareciera, sin que tengan un pelotero que resalte bateando un 300, un agraje muy alto, todos están haciendo un poquitico. Tú como lanzador, ¿cómo ves el equipo? ¿Cómo te sientes respaldado con un equipo que todos los días tiene un héroe? Bueno, un equipo, yo digo un poco no completo, pero un equipo balanceado. Ahorita yo veo al equipo balanceado, un día le toca a Peralta, un día le toca a Gore Smith, un día le toca a Lam, un día le toca a Owens. Dine Greinke hace tremendo trabajo, Rey tira tremendo juego. El equipo se ha ido pasando, como dice el balón, uno a cada disposición le toca hacer un papel muy importante. Y creo que la grandeza de todo eso es que no hemos llevado muy bien como equipo y como compañero. Veo, entre otras cosas, desde afuera como espectador, yo no estoy viendo el equipo, pero desde afuera se ve como que el equipo se está divirtiendo. Y eso es clave en cualquier equipo de AY Pollock y ustedes se están divirtiendo. ¿Eso es lo que está pasando? Bueno, eso es lo que yo le dije, mi mensaje es aquí, vamos a disfrutar el juego, vamos a disfrutar el juego, aprovechar las oportunidades que tenemos día a día, porque se juega todos los días por esa razón. Un día, hoy te va mal, pero mañana tienes que sonreírle a la vida, entrar al terreno contento y estamos manejando todas estas cosas muy bien. Bueno, entonces muchísimas gracias por los minutos, que sigan la suerte, que sigan jugando, que sigan engranados así. Y ojalá te pueda ver en una post-temporada. Bueno, con el nombre de Dios vamos por buen camino, si Dios nos da salud, nos da la energía y el talento lo tenemos, nosotros vamos a poner el último granito en el terreno. Ok, muchas gracias Fernando Rodríguez. Gracias.